¡Hey! 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 ¿Qué pasa plebes y plevitas? Bienvenidos a otro video. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Sí, de ahora en adelante estaré saludando plebes y plevitas porque he visto que tanto plebes apoyan el canal y comentan como también plevitas, así que de ahora en adelante estaré saludando así. El punto es que las cosas cambian. Pero bienvenidos a un video de un resumen de los mejores goles que hemos anotado en directo en FUT Champions. Como saben, yo hago directos en YouTube y en Facebook, YouTube viernes y domingo y Facebook martes y sábado, por lo que hice una recuperación de en este mes pasado cuáles fueron los mejores goles que anoté. Y no, no, antes de que te vayas o te quieras salir, te voy a dejar nada más un clip para que veas la clase de goles que vamos a ver. Para jugar los clubes pro. Por favor, ese tiene que ser gol. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Qué buenos goles nos aventamos en los directos, eh! Miren, ayer también íbamos a meter un golazo con Pope. Pero golazo. De esos de los que te quedas, no juegues. Pero la falló el men. ¡Ay, qué golazo, por favor! ¿Crees que con eso es suficiente? Sí, claro. Así que quédate porque todos los goles que vas a ver aquí son auténticos golazos. Todos en FUT Champions, excepto como dos que son en Division Rivals y dos que dejé que se me hizo increíble que los fallara Pope, que hubieran sido unos golazos si hubieran sido igual. Así que si eres nuevo, te invito a que te suscribas y le des like y lo compartas. Y déjame saber en la caja de comentarios cuál ha sido el gol que más te ha gustado a ti en lo personal. Así que antes de entrar al video rápidamente, a todos ustedes, preves, tengo algunos problemas con la computadora que no puedo grabar mucho, ni hacer directos. Pero espero se arregle pronto para volver a la normalidad, seguirles trayendo el modo carrera con el Milan y con el Veracruz y el Handicap Ultra, que son de las series que más les gustan. Y el FIFA Volta, claro, para que se sigan entreteniendo y divirtiendo. ¡Jamás regreso! Solo les quería decir eso, así que sin más, más, vamos al video para que vean mis mejores goles en FUT Champions en el pasado mes. Let's go, Dijotra. ¡Qué golazo! ¡Vamos! Oigan, se mueve muy bien este Vengedere en sus juegos, pero sus jugadores sí se mueven muy fluidos, eso influye bastante. ¡Ay, qué golazo te metimos, amigos! Para jugar los jugadores pro. ¡Por favor, ese tiene que ser gol! ¡Vamos, sí! ¡Qué buenos goles nos aventamos en los directos, eh! ¡Bajamos! ¡Pope, poppe! ¡Ocupamos que te subas! ¡Efectivamente! ¡Pope, poppe! ¡Pope, vamos! Antoano Milagra, jajajaja. Vean. ¡Ah, poppe precioso! ¡Qué golazo, eh! ¡Qué golazo, eh! Y por los rebotes que se pasa delante del juego, eh. O sea, es que con Rafa, si tenemos un delantero bueno, pero todos dicen que es malo, no lo he probado. De hecho, luego quiero hacer un Super Champions probando a cartas que nadie usa. ¿Y la Ferdinand, ¿no? ¿Qué irreal fue ese gol? Ah, sí, dos perdidas. Sí, sí, empezaste de la pasada, eh. ¡Vamos, el primero! ¡Ah, buenas monedas, eh! ¡Bien, vamos! Pero nunca me han salido trazos así. Tiranaz puede hacer esto. Pero no puede hacer muchos regates con Jiménez. Va, Jiménez, va, Jiménez. ¡Ah, qué gol! ¡Vamos! ¡Qué bonito gol, eh! Vamos a decir que sea un poco comeaños. ¡Dásela a Jiménez! Jiménez, levántala. ¡Oh, vamos! ¡Ese fue un bonito gol porque le hicimos un quiebre, eh! ¿O le dio asco y se alejó del defensor? Una de dos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! ¿Quién dice que con Jiménez no podemos regatear? Bueno, no regateamos en sí. Pero podemos hacer algo, eh. ¡Ojo! Si anotamos este, ganamos. No debería hacer esto, pero lo voy a hacer igual. ¡Vamos! ¡Alo panica! ¡Sangre fría en los huesos! ¡Pum! ¡Qué golazo, Jiménez! ¡Ah, y Zidane, Zidane, Zidane se la da a Poppe. ¡Poppe, Poppe, 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 Poppe! ¡Poppe, metimos gol con Poppe! ¡Metimos gol con Poppe! ¡Impresionante! ¡Vean a Poppe, vean 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 a Poppe lo que les digo. ¡Vean a Poppe, vean a Poppe! ¡Déjame tirar con Poppe! ¡Segundo gol con Poppe! ¡Segundo gol con Poppe! ¡Exacto! ¡Mira! ¡Poppe se fue, Poppe se fue, Poppe se fue, Poppe se fue, Poppe se fue, Poppe, Poppe! ¡Ah! ¡Vamos Poppe! ¡Miren la conexión va así! ¡Yo quiero una conexión para meter gol con Poppe es todo! ¡Vamos Poppe! ¡Vean Poppe respondiendo por el equipo! ¡Y por eso pasan nuestras cosas! ¡Va Poppe! ¡Poppe, abrimos para Poppe! ¡Poppe! ¡Poppe, Poppe, Poppe! ¡Poppe, Poppe! ¡Golazo! ¡Golazo con Poppe! ¡Golazo! ¡Miren! ¡Ayer también íbamos a meter un golazo con Poppe! ¡Pero golazo! ¡De esos de los que te quieras no juegues! ¡Pero la falló el men! ¡Oh! ¡Qué golazo, por favor! ¡Vean! ¡Qué jugada! ¡Por favor! ¡Ese fue un gol a lazo! ¡Vean esa jugada! ¡Por favor! ¡Ese fue un gol a lazo! ¡Ese gol lo veo y... ¡Ah! ¡Me gustó! ¡Salió bien bonito! ¡O sea, y todavía lo hizo más bonito que pegó casi en la mera orilla de la escuadra! ¡Vean! ¡Odyssey le posiciona siempre bien! ¡Ah, vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡No entro ninguna! ¡Va! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Se burló a Poppe! ¡Se burló a Poppe! ¡Yo estoy contento con eso! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vean! ¡Me llevé a Poppe! ¡Poppe se llevó a Poppe y anotó un golazo! ¡Ay, no! ¡Ey, ey! ¡No me sale el regate! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Oli! ¡Vamos, Oli! ¡Oli! ¡Y ya se revolvió! ¡Aquí tenemos que hacer un regate bueno! ¡Bien! ¡No teníamos otra opción! ¡Y nos salió lo bueno! ¡Poppe! ¡Bien la tiene Poppe! ¡Bien la tiene Poppe! ¡Bien la tiene Poppe! ¡Poppe! 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 ¡Qué bonito gol! ¡Ah! ¡Iba a ser un golazo! ¡Vamos! ¡Estamos jugando por los contragolpes! ¡Vamos! ¡Eso fue Ralfo! ¡Adiós, papá! ¡Adiós! ¡Vamos, Poppe! ¡Vamos, Poppe! ¡Ah! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo con Poppe! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Golalazo! ¡Qué calidad! ¡Delantero con sangre fría! ¡Acerca y se te va la pelota! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gol con Poppe! Que gol de Pope Por favor Golalazo Bacayoco con su torpeza Que gol Vamos Por que pases así Andale ya por fin al menos la paso mal Tira los manches Como se mueve su cante Vamos Que bonito gol Osea si estoy perdiendo justamente Te la creo ok Yo estoy perdiendo Soy malo Pero Casi no era gol eso Casi no era gol Vamos Vamos De Bruin Gol Que golazo Que golazo Por favor Si o no se fue un golazo Por favor No fue de lo que hizo Debería Ahí está Tenga pa' que se entretenga Tenga pa' que se entretenga Golazo Que lo voy a terminar fichando Solo porque ahorita tengo el Teo Igual Lucas Ah Y eso iba a ser un gol Bueno Merecía ser gol El juego quiere Quiere que gane este amigo El juego El juego quiere que gane el Mira yo tengo que hacer esta clase de goles para poder ganarle Y mira Márcame men Márcame Y sabes marcar Ahí está Que golazo Susana ¿Vieron a Susana? Que golazo se marcó Va a estar súper raro Pero rarísimo Bien James Y se la va a pasar a él Y ya quedas posicionado Para meter gol Vean O sea Todo eso La tiene Susana 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 Ay que golazo de Susana Vamos Susana Pues es normal Pues es normal O sea O sea O sea O sea Las utiliza cuando quiere Mira si no te pongo la asistencia con James No haces mi pío Aquí va a decirle a la asistencia con James A ver si no te pongo la asistencia con James No te pongo la asistencia con James Qué golazo Qué golazo Qué golazo Pensé que le iba a dar al poste Yo creo Qué golazo Qué golazo Les dije que había practicado los tiros libres Los tiros de la asistencia con James Los tiros de la asistencia con James Tendlo club into a freak show